Hola, hoy la primera ronda del VAR va a la salud de Alverola Rojas y no por el excelente arbitraje que hizo el otro día en el derbi lo calificó así nuestro árbitro de cabecera Iturralde González le puso un excelente a Alverola Rojas sino por todo lo que está teniendo que aguantar en Real Madrid Televisión que han sacado la escopeta y la propaganda madridista se ha puesto a trabajar para criticar los aciertos que tuvo en el Atlético Real Madrid es decir, se habla poco de los errores defensivos del Madrid dijo Carlo Ancelotti que los tres goles habían sido idénticos y que había que corregir desajustes se habla poco de que Alaba iba a ser el nuevo Maldini y se comió dos goles se habla poco de que el Madrid es más inofensivo que los dinosaurios de los Danonino y se dispara a los arbitrajes por eso hoy la primera ronda va a la salud de Alverola Rojas el menú del VAR es este